Juego blanco, vamos a agarrar este Es cierto que el disparar en Apex Legends o tener buena puntería es uno de los factores importantes para este juego Ya que evidentemente es un juego de disparos Pero la movilidad o conocer trucos que puedan favorecer a esto también puede beneficiarte mucho en algunas situaciones Recuerda que al ser un barrio royal el juego es bastante situacional Por ende, conocer movimientos, estrategias y tipos de parkour te ayudarán bastante para poder obtener la ventaja contra tus enemigos No hago el intro tan largo para que vayamos directamente al grano Hola Switcheto, me presento y hoy te traigo la guía definitiva de parkour movimientos avanzados para angaricultir mi cuero 3.0 Vamos allá A ver, no voy a decir la configuración de botones específicos para poder hacerlo Porque puedes tener una configuración diferente en el control o puede ser de mando, puede ser de PC Solamente quiero decir que este movimiento se puede hacer para ambas plataformas PC, consola, tanto Switch, Xbox o PC4 Lo único que tienes que hacer es cambiarte de zipline Solamente aprietas el botón con el cual te subes el zipline Y lo único que tienes que hacer es soltarlo y volverlo a apretar Soltarlo y volverlo a apretar Y automáticamente eso te va a cambiar de zipline Y el movimiento no se va a ver tan agresivo Pero con este mismo puedes esquivar muchas balas enemigas Este truco se dejó de hacer durante muchísimo tiempo Debido a que respawn había nerfeado el hecho de poderte subir al zipline durante bastantes veces Pero si colocas dos en la misma posición puedes hacerlo sin ningún problema El siguiente truco es lo mismo Lo único que tienes que hacer es dejar apretado el botón con el cual te subes el zipline Pero sin dejarlo de apretar estarás apretando también el botón continuamente Con el que generas la acción de brincar Este truco es bastante fiable para poder pushar enemigos que se encuentren en una zona alta O que puedas tener un zipline para poder pushar enemigos de forma muy agresiva Sin que ellos puedan atinarte muchas balas Y de la misma forma puedas acabar con ellos Evidentemente no tengo un ejemplo de esto Pero yo creo que tú puedes utilizarlo Obviamente es un poco atardado porque tienes que aprovechar otro zipline O esperar a tener dos ultis de zipline Pero es bastante viable En tercera persona es la forma en la que el enemigo te va a ver al momento de estarles avanzando Obviamente de frente Y si avanzas tú o otro compañero o todo el equipo Evidentemente será muy difícil trackearlos o muy difícil atinarles balas Por ende es muy conveniente para pushar equipos que se encuentran en posiciones altas Con ventaja o simplemente porque quieres pusharlos porque eres un troll Lo siguiente que te voy a explicar es el vertical zipline Que es el brincar verticalmente en el zipline Este truco es bastante famoso y muchas personas me lo preguntan en stream constantemente Te explico rápidamente como se hace Te vas a poner debajo del zipline y vas a apretar el botón con el cual te enganchas O con cual agarras el zipline En PC yo lo hago con la E En Xbox lo hago con X Y algunos lo hacen con cuadrado Es con el que tomas el zipline Y en el momento de que tu personaje toque el zipline O escuches el ruido del zipline Vas a brincar rápidamente dos veces Dejando de apretar la E O la X O el cuadrado O el botón con el cual haces el movimiento de engancharte el zipline En acciones simplemente sería Engancharte, brincar, brincar Pero rápido Engancharte, brincar, brincar Engancharte, brincar, brincar Y en automático puedes tomar toda esta altura Y esto es lo que ve tu enemigo Y evidentemente es una maniobra bastante buena para despistarlos O para poder tener mayor ventaja en un engage contra ellos Como explicaba al inicio Son movements que son un poco situacionales Como en este clip que viste Creo que al inicio de este video te lo vuelvo a repetir Que en ese momento en que el me baja vida Yo utilizo el zipline para poder subir Matarlo Y sin que el pueda darse cuenta siquiera de donde estoy Yo tener mayor ventaja sobre el Aquí te dejo unas posibles opciones que puedes utilizar en tu día a día En partidas normales Ya sean en Kings Canyon o en Olympus Espero te gusten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo siguiente que te voy a enseñar ya está nerfeado Antes se podía hacer de forma infinita Pero ahora como solo puedes tocar el mismo zipline una sola vez Solamente vas a poder hacer tres cambios de dirección en este zipline Este es un poco más complicado Bueno, te explico Vas a dejar apretado el botón con el cual te enganchas Ya sea la E, la F, la X en Xbox El cuadrado en control de play El botón que te sirve para agacharte el zipline Lo único que vas a hacer es brincar y girar tu cámara al lado contrario a donde estás viendo Para que puedas engancharte Esto es mucha práctica y es timing principalmente Por ejemplo, yo lo sé hacer pero no me sale en todas las ocasiones Así que pues te digo Solamente prácticalo y en algún momento te va a servir Como en el clip que viste al inicio de este video Donde yo peleo contra una great, la mato Logro bajarle mucha vida al bloodcon Evidentemente el bloodcon no era tan bueno Pero utilizo este truco y el zipline para yo darme un tiempo de poder recargar mi arma Sin que el enemigo pues me haga mucho mucho daño Solamente hago un cambio de dirección pero es suficiente para poder despistarlo Como el clip que viste con anterioridad cuando comenzó este video Donde yo mato una great y un bloodcon que evidentemente no son tan buenos Pero utilizo este cambio de dirección en el zipline para poder tomarme tiempo para poder recargar Y principalmente recuerda que en este juego mientras más te mueves Menos posibilidad hay de que la gente te traquee o te dé disparos Yo sé que la jugada no es tan buena pero creo que sirve de ejemplo para que vean que si funciona Vamos a pasar a un movimiento que lamentablemente solo está para teclado y ratón No lo puedes hacer con control Y este creo que es el único movimiento de toda la guía que no lo puedes hacer con control Una disculpa porque no he encontrado la forma de poder hacerlo con el mando Y espero algún día poder encontrarla pero en este momento a pesar de mi investigación no lo he logrado Este es el tapstrip El tapstrip lo que te permite es hacer cambios de dirección muy bruscos para despistar a tus enemigos Normalmente se utiliza para hacer cambios en cornizas a 90 grados O sea giros completamente a 90 grados Pero también yo descubrí otra forma para poder utilizarlo Y es el hecho de poder despistar a tus enemigos o poder hacer strafe con este mismo Para que ellos se queden completamente perplejos o los dejes viscos Te explico como Lo primero que tienes que hacer para poder hacer tu tapstrip es cambiar tus bindings de las teclas O sea a la W le vas a poner el scroll para arriba o para abajo No importa la dirección sino como te sientas más cómodo Harás un slide jump que es el que normalmente hacemos para movernos un poco más rápido Y al punto de despegarte del suelo después de deslizarte Vas a voltear a ver hacia la dirección que quieres moverte Y vas a hacer el scroll ya sea para arriba o para abajo a donde hayas puesto la W En automático tu personaje va a hacer un giro o un movimiento brusco hacia esa dirección Y eso se le conoce como tapstrip Ok esa es la manera más sencilla de hacer el tapstrip Solamente para hacer cambios de dirección Pero que pasaría si los utilizáramos en combate Te explico rápidamente como funciona o como se ve el tapstrip en este mismo El primer ejemplo que te pongo es En dado caso que un enemigo te dispare por la espalda Y tu estés a punto de salir de alguna cornisa o de algún techo Puedes hacer un tapstrip para girar completamente a 360 grados Esto te puede regresar a la misma cornisa Y estar de frente para poder engagearlo o poder dispararlo El siguiente ejemplo es en dado caso de que igual te encuentras un enemigo por la espalda Y en vez de voltearte directamente a dispararle Usas el tapstrip para que cuando te voltees Cambies de dirección rápidamente hacia un costado Y eso te ayuda a evitar muchas balas o entrar a alguna cobertura En si lo único que tienes que hacer es lanzarte Deslizarte, scrollear Pero inclinar la cámara un poco hacia el lado que quieres ser lanzado Como te darás cuenta yo después de deslizarme Volto a ver un poco la cámara hacia el lado donde quiero ser lanzado con el tapstrip Y ya esto controlo si quiero lanzarme un poco a la izquierda O quiero lanzarme un poco a la derecha Como se va a ver en este tapstrip Bello, bello Me deslizo, volteo a ver un poco la cámara derecha Y automático me tira hacia el lado que voltee a ver Es un movimiento bastante, bastante bueno Bastante situacional Pero creo que puede ayudarte mucho, mucho En dado caso que tengas una situación como esta Obviamente lo tienes que practicar A mí no me sale siempre en partidas De hecho casi no lo utilizo Pero a las veces que lo he hecho Ha sido favorable Otra vez más matado Pero se ve bastante bello Poder matar a un enemigo con este movimiento En este guía no solamente vamos a ver esos movimientos Aquí te enseño el wall jump Que es algo que ya todo el mundo sabe hacer Que es deslizarse, saltar Cuando tienes contacto con la pared Pues vuelves a saltar Lo menciono rápidamente Para que no digan que me faltó Y pues evidentemente yo considero que es un movimiento que todo el mundo sabe Ya no se puede considerar avanzado Así que pues lo meto a la guía simplemente por si alguien no lo conoce Pero ahora vamos a hablar un poco del strafe de las leyendas Que hacer, cuales son los tipos de strafe y como moverme Bueno el primer strafe que tenemos es el movimiento corto Donde yo me muevo de lado a lado horizontalmente Para poder esquivar las balas de un enemigo El segundo strafe que yo tengo es el strafe largo Que es evidentemente prolongando el movimiento horizontal lo más posible Y eso también funciona como strafe Muchas veces es muy fácil que te disparen con este tipo de strafe El otro strafe que existe es el corto con crouch O sea mientras lo hago muy corto horizontalmente Me agacho bastante para poder evitar las balas Está también el strafe largo con crouch Que es lo mismo pero prolongo un poco más el movimiento horizontalmente Y siento que es el que más beneficia a combates a media distancia Y tenemos el corto sin apuntar Que se hace que el movimiento sea una bestia Y te mueves increíblemente rápido al disparar Este normalmente lo recomiendo cuando estás full full cerca del enemigo Esos en sí son los movimientos que benefician Al momento de estar engageando contra un enemigo A corto alcance o a mediana distancia Lo que yo hago normalmente es tratar de combinarlos Combino el corto con el largo A veces me agacho, a veces no A veces me mantengo agachado durante mucho más tiempo Eso va a depender mucho de cómo te sientas tú Y cuánto practiques el strafe contra los enemigos De hecho para la gente que me sigue desde hace bastante tiempo Las jugadoras profesionales consideraban Que yo tenía uno de los mejores strafe con control De hecho hay bastantes videos matando profesionales Donde pues hago este tipo de movimientos Y te dejo un clip que de hecho lo usé en el video anterior Para que veas que lo que te estoy diciendo no es una estupidez El de Jairo no me va a dejar avanzar No, toma, 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 toma No puedo quitarme esa puerta Para nada, joder Me quema Dereño No, pido a uno, cien, 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 a uno Y ahorita que juego con teclado y ratón considero que mi strafe también es bastante bueno Solamente que tengo que mejorar un poco más mi aim Te recomiendo mucho que practiques esto Lo que te acabo de decir Y verás que mejoras bastante en tus enfrentamientos Ahora vamos un poquito con algo de parkour O movimientos avanzados que pueden ayudarte en el juego Aquí en King's Canyon tenemos esta plataforma por la cual normalmente tienes que subir por dos escaleras o dos rampas Por así decirlo O al menos que tengas una leyenda que pueda darte high ground como un octane Como un pathfinder o como una horizon Pues bueno, en estas rocas para poder subir a esa plataforma lo único que tienes que hacer es subirte por aquí Y brincar a estas rocas y ya vas a estar arriba Es un tip extra que te doy que a lo mejor pueda servirte mucho para sacar camperos de esta zona El siguiente movimiento que te voy a enseñar es una forma ya sea de escapar o subir a rápida velocidad En dado caso que quieras abarcar mucho, mucho, mucho espacio en poco tiempo Y como puedes darte cuenta me encuentro en peligro porque encuentro a un octane Quise sorprenderlo pero lamentablemente me destrozó Pero luego utilizo el mismo truco para poder salir de aprietos ya que me están disparando por la espalda Y puedo subir al techo lo antes posible sin seguir recibiendo daño Lo único que tienes que hacer es literalmente apretar el botón con el que te enganchas Girar rápidamente tu cámara a 360 grados y automáticamente brincar Y va a salir disparado hacia arriba y es bastante útil para despistar a tus enemigos A lo mejor aquí muchas personas me digan Cheto, es que eso solamente lo puedes hacer con teclado No, se puede hacer también con control porque de hecho yo lo descubrí Haciéndolo con control y luego lo practiqué con teclado Y también funcionó Así que solamente practícalo y verás que te va a salir también Ahora vamos a ver tres jumps con octane y con el jump pad Que pueden ser muy de utilidad para poder salir de situaciones de peligro O moverte muy rápido de zona en zona Este yo creo que es muy obvio y muchas personas lo deben conocer Si no lo conoces te lo presento Es un jump que es bastante bueno para poder abarcar y rodear esta zona En dado caso que tengas que ruchar un equipo Ya que por esa zona solamente existen dos entradas a mi lado izquierdo Y esta última lado derecho puede servirte para evitar disparos O para poder rotar sin que nadie te moleste Otro jump que vi bastante interesante y que de hecho lo vi en TikTok Si no me sigues en TikTok ve a seguirme o en Twitter o en Instagram Los voy a dejar aquí en la descripción Es colocar el jump pad en este barandal o en este borde Vas a brincar Lo puedes hacer sin la Q O sea, lo puede hacer cualquier leyenda Y vas a poder llegar hacia esta zona Y está rotísimo Está súper loco Y yo creo que tal vez es muy situacional y muy arriesgado Pero si estás a punto de morir Creo que puede servirte mucho para poder escapar de los enemigos Y ya por último El movimiento que quiero enseñarte también con el jump pad de octane Es el salto vertical El salto vertical te puede servir para llegar a estructuras Que evidentemente se encuentran un poco altas Pero no puedes moverte hacia adelante o hacia atrás Lo que tienes que hacer para poder brincar de forma vertical en el jump pad Es golpear antes de contactar el jump pad Y este golpe te va a mover hacia adelante Pero el jump pad te va a dirigir de forma vertical hacia los aires Te digo, te puede servir para subir a muchas estructuras Y en verdad espero que te sea muy muy útil Ok, quiero que me pongas aquí en los comentarios ¿Cuál de estos movimientos ya te sabías? ¿Cuáles no te sabías? ¿Y cuáles son de utilidad? ¿O cuáles simplemente se te hacen bastante interesantes? Yo sé que a lo mejor no puedo hacer que todos los movimientos que aparecen aquí te sean de utilidad Pero yo creo que a lo mejor uno o dos te sirvieron o no los conocías Si esta es tu situación te invito por favor a dejar un like Y a compartirle este video a alguien para que también pueda conocerlos todos Y pueda estar con la misma ventaja que tú Y más si es tu compañero de squad o tu compañero de ranks También yo creo que es buenísima idea que se las enseñes para que pueda mejorar contigo Espero que les haya gustado Espero que el video lo hayan visto completo Ya que es un video bastante completo Y dije la palabra completo dos veces Pero es un video bastante completo en cuanto a todos los tipos de movement Todas las cosas que se pueden hacer Y las cosas con las cuales puedes explotar el juego Hay muchas más Y espero que si este video es bastante apoyado Traigamos más movimientos avanzados Más parkours Más spots Y más cosas para que puedas mejorar tu movement Y puedas parecerte a un profesional Sin nada más que decir Cuídate mucho Muchas gracias por haber estado Besito soy Cheto Y te invito a mi stream Que lo más probable es que esté en stream En este preciso momento por Twitch Link aquí en la descripción Nos vemos ¡Gracias! wide! ¡Gracias! Gracias.